Los compañeros de producción fueron a buscar a Wendy Carvallo necesariamente para hablar con la figura de ese partido y también con esta gran jugadora. Así que, ¿vamos a escucharla? Claro que sí. Es una sensación muy linda poder convertir en el campeón del siglo. La verdad que, en lo personal, es muy importante y sobre todo ya no la victoria en un clásico que es importante. ¿Qué recordás de esa jugada de gol? Bueno, de la emoción ya ni me acuerdo, pero creo que fue de bordo Gemina. Tremenda carrera se mandó y pudo tirar el centro hacia atrás. Y bueno, ahí llegué yo, vi que la defensa hizo un movimiento, aproveché el espacio y bueno, por cierto, pude convertir el gol. Y ahí la calzaste divina, la pelota. O sea, me imagino que debe ser el sueño de una delantera pegarle así, ¿no? Cuando viene de aire. Y más con la zurda. Pero sí, la verdad que fue un lindo gol y nada, muy contenta por eso y por la victoria también. La verdad que el equipo salió con actitud, con garra y bueno, se demostró eso durante el partido. Y la concentración fue fundamental para eso. Y nada, estamos muy contentas por el triunfo y sobre todo llegarnos al clásico que fue importante para lo que se viene también. Peñarol es eso, es garra, es lucha hasta lo último. Del minuto uno hasta el minuto final se demostró que fuimos superiores. Y bueno, nosotras eso es lo que venimos entrenando. La concentración, como te digo, fue fundamental para poder llevar el partido adelante. Está muy bien perfilada como para terminar goleadora del campeonato uruguayo. ¿Qué tan importante es ese reconocimiento individual para vos? No, la verdad que es sumamente importante a mi parte individual. Estoy muy feliz por eso, gracias a mis compañeras que sin ellas no podía estar ahí. Y nada, estoy muy contenta y espero que así se mantenga también. Empezaron a entrar, la pelota empezó a entrar en la zurda. Sí, por suerte, por suerte. La verdad que venía un poco cerradita con el arco, pero se me pudo abrir y nada, muy contenta por eso y nada. Ahí teníamos entonces la palabra de Wendy Carballo, que dice el arco en realidad se pudo marcar, pero en realidad tiene 22 goles en este torneo fío. Una marca impresionante, un gol cada 81 minutos. Realmente destacadísimo el desempeño no solo de Peñarol, sino también de estas jugadoras. Claro que sí, y Peñarol cumplió su objetivo al levantar la copa de este torneo clausura, para lo que el cuerpo técnico buscó algunas fichas puntuales, ¿no? Dayana Farías que llegó del Racing de Portugal y también tuvieron la incorporación de Stephanie Tregarten del litoral de Paysandú, que con esas dos jugadoras, obviamente el equipo se reforzó un poco más y logró esta copa. Sí, entonces vamos a escuchar ahora nuevamente a la jugadora de Peñarol, que nos va a contar sobre esta situación, el refuerzo y también sobre la ADT, Cecilia Santo. Bueno, la verdad que vinieron jugadoras muy buenas, ya conocidas también, como Dayana y La Colo. La verdad que son jugadoras de alto nivel y que, quiera o no, nos están dando tremenda mano ahí. Y como yo te digo, al principio no arrancamos de la mejor manera, pero supimos revertir eso, que fue lo importante, y llevar adelante lo que es el campeonato. Bien, y bueno, después quería saber un poquito qué es lo que les dice la entrenadora, qué es lo que les dice Cecilia. No, ella tiene plena confianza en nosotras, en partidos difíciles y en partidos no. La verdad que la confianza que nos brinda no hace bien a nosotras para salir a la cancha y demostrar lo que sabemos hacer. Bueno, la confianza entre nosotras mismas, entramos al vestuario y sentimos eso de parte de ella, quiera o no, es sumamente importante. Y bueno, para salir a la cancha y poder demostrar lo que realmente sabemos hacer. Son un equipo muy goleador. ¿Por qué crees que se da eso dentro de la cancha? ¿Por qué todo ese potencial, terminan tantos goles para...? Y no, el compañerismo es fundamental. La gestión más cerca y mejor posicionada va a ser el gol. Sea yo, sea cualquiera, eso los lleva a tener un buen compañerismo dentro de la cancha. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Wendy Carvallo que nos comentaba sobre estos asuntos, pero bueno, tienen también una gran prueba Peñarol todavía que cumplir, que es estas finales que forzaron debido a este partido ganado, digamos, en el clásico pasado. Entonces, bueno, Figo, lo que vamos a tener es, decíamos, apertura nacional, el intermedio bueno también, la tabla anual ya la ganó nacional, ahora en el clausura está Peñarol, entonces fuerza a esta final que veremos, según el resultado, cuántas otras finales tenemos. Así es, una final clásica y de eso también habló Wendy Carvallo. Bueno, la verdad que va a ser importante, un partido complicado y más contranacional, que es un clásico siempre, el resultado no es por mayor, pero bueno, nosotras vamos a tratar de enfocarnos en nuestro trabajo, en hacerlo bien, en la concentración, para afrontar esas finales que se nos viene, que va a estar lindo. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer Peñarol para esas finales? No tiene mucho, yo creo que seguir entrenando, metiéndole como lo venimos haciendo el día a día, el sacrificio que venimos haciendo muchas, y nada, yo creo que jugar como jugamos la otra vez, y así mismo mejor, yo creo que se nos va a poder dar. ¿Cómo te imaginas las finales? Yo creo que se vienen lindos partidos para jugarlo, y bueno, nosotras vamos a estar enfocadas en lo que es nuestra parte, y nada, deseando poder llegar y ganar esos partidos, que son sumamente importantes para lo que se viene después, y nada, estoy con mucha ilusión también. Nacional tiene sus fuertes, pero también tiene sus partes débiles, y bueno, nosotras intentamos atacar ahí, que fue fundamental el sábado, y bueno, supimos aprovechar eso y lastimar por ahí. ¿Qué es ahí? ¿Qué son esas partes débiles? Lo que puedas contarnos, ¿no? Mejor no contar. Mejor no contar. No contar, sí. Está bien, se entiende, hay que preparar partidos importantes. Sí, se nos vienen más partidos, así que mejor no decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!